Objetivo abatido Ataque aéreo de precisión, enemigo. Ha cubierto A surtidora ¡Lanza una granada! ¡Cranada más! Cambio de cargador ¡Listo para hacer una pasada! UAV entrando en la zona ¡Lanza una granada! ¡Cranada más! ¡Cranada más! ¡Cranada más! ¡Cranada más! Buena puntería, baja confirmada ¡Tenemos el control! ¡Rencargando! ¡Lancargando! ¡No! ¡Rencargando! ¡Estamos perdiendo el blanco! ¡Ponéos las pelas! ¡El enemigo está a medio camino! ¡Ponéos las pelas! ¡UV enemigo encima! ¡Arriba! ¡Hero aliado lanzado! Vale, UAV abatido. ¡Otro lado! ¡Baltón izquierdo, pulo va! ¡Ataque aéreo de precisión de enemigo! ¡A cubierto! ¡Baltón izquierdo, pulo! ¡Baltón izquierdo, pulo! ¡Baltón izquierdo, pulo! ¡Ataque aéreo de precisión de enemigo! ¡Papete de ayuda enemigo en camino! ¡Baltón izquierdo, pulo! ¡Oh, no! ¡Baltón izquierdo, pulo! ¡Arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Me ha cerrado! ¡Debo recargar! ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Me he lanzado! ¡Debo recargar! Cuartel general disputado Cuartel general disputado Están tomando el cuartel general Moveos Cuartel general disputado Nuevo cuartel general Están tomando el cuartel general U.A.V. aliado encima U.A.V. listo para hacer una... Radar personal enemigo encima Lanzamiento de misil de crucero lío Lanzamiento de misil de crucero aliado Cuartel general Aprendemos el cuartel general U.A.V. de respuesta aliado Cuartel general asegurado Aguantad todo lo que podáis Estamos dominando U.A.V. listo para hacer una pasada Cuartel general disputado Recargando El enemigo intenta destruir nuestro... Paquete de ayuda enemigo en camino Adelante, jefe Solicito Bien, jefe Adelante Cuartel general Aprendemos el cuartel general Aquí va con 3-0 Desviado No hay baza U.A.V. enemigo encima Nuevo cuartel general activo Moveos Radar personal enemigo encima Está sin... El U.A.V. no tiene combustible Volvemos para reabastecer Ataque aéreo de precisión Enemigo Al suelo Cuartel general activo Aseguramos el cuartel general Cuartel general disputado Cuartel general disputado Enemigos en el cuartel general Estamos luchando a ciegas Enviad reconocimiento 2-3-0 Entendido El U.A.V. inicia el sobrevuelo Caza visto al enemigo en la zona Lanzamiento de misil de crucero Atanque a... ¡No! ¡No! El cuartel general es nuestro No hay esfuerzo disponible ¡No! 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 Lo hemos disputado Enemigos en el cuartel general Defendedlo Ha neutralizado el cuartel general El cuartel general se va a abandonar por aquí Preparado Jueves, en el final del ataque Aquí va el control de este El cuartel general se va a abandonar por aquí Baja confirmada Granada Cuartel general activo, aseguradlo Enemigos en el cuartel general, avanzad Radar personal enemigo encima Ataque medio de protección enemigo Al suelo Cuartel general disputado Enemigos en el cuartel general, avanzad Cuartel general disputado Están tomando el cuartel general Movemos Cuartel general inundado Esperad Cuartel general bajado para cero de pasaje Lanzamiento de misil de crucero Nuevo cuartel general establecido Aquí Falcon 3-0 Misil de crucero activado Baja confirmada Aquí Falcon 3-0 Entendido El UAV inundado Cuartel general activo, aseguradlo Cuartel general activo, aseguradlo Lanzamiento de misil de crucero Lanzamiento de misil de crucero listo Debo recargar Wilson listo para entrar en acción Cuartel general asegurado Desplegad el Wilson ya Si podáis Filder 2-0 Te pasa el control del wizard La zona es demasiado peligrosa Te desplegarás en la siguiente oleada Estamos a medio camino Neutralizado el cuartel general Bien El cuartel general está en la wreak Preparados Asakerecimo aliado en camino Aquí Falcon 3-0 Acá te va a obrien del inprečeico Tengo Atlantamiento de misil de crucero Unos cuartos de Earth Unos cuartos de aquí Unos cuartos de aquí Ap passe Apiffe Apave Aparece El UAV inicia el sobrevuelo APätta El UAV no tiene combustible. Volvemos para reabastecer. Aseguramos el cuartel general. ¡Exterminado! ¡Me están dando! Ataque recibo en algún camino. UAV aliado encima. Queda un minuto. La historia está cerca. ¡Contenedlo! Nadar personal en ningún sistema. Está siguiendo alguien. Cuartel general disputado. ¡Fujo! ¿A quién disparas? UAV enemigo encima. Radar personal enemigo encima. Está siguiendo alguien. ¡Fujo! 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 ¡Somos del mismo bando! ¡Diez segundos! ¡Preparaos para moveros! ¡UAV aliado encima! ¡Comenzamos el ba... ¡Radar personal enemigo encima! ¡Está siguiendo a alguien! ¡Viva el siguiente cuartel general! ¡UAV listo para hacer una pasada! ¡Cuartel general operativo! ¡Aseguramos el cuartel general! ¡30 segundos! ¡Se nos acaba en... ¡Coven! ¡Cuartel general... ¡Feliz! ¡Cuartel general disputado! ¡La forma esforzada! ¡Papá! ¡De desplegarás en la siguiente oleada! ¡Han roto en perímetro! ¡Defended el cuartel general! Cuartel general insinuizado. Preparaos para ir. 10 segundos. Preparación a la montaña. ¡Vamos a la montaña! ¡Vamos a la montaña! ¡Vamos a la montaña! ¡UAV! ¡Aviamos! ¡Comenzamos el barrido! ¡Encima! ¡Está siguiendo alguien! ¡Aviamos! ¡Aviamos! ¡UAV listo para hacer el lanzamiento! ¡Aquilamiento de misil de crucero listo! ¡Cuartel general activo! ¡Estamos tomando el cuartel gener... ¡Cuartel general disputado! ¡Estamos tomando el cuartel general! ¡Vamos! ¡Wilson listo para entrar en acción! ¡UAV de respuesta aliado a acción! ¡Volverán a casa ensangrentados y con las manos vacías! ¡Buen trabajo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!